Oigan, hablando del Capi Pérez, resulta que el Capi fue a la cotorriza y ahí reveló que fue de alguna manera rechazado por parte de TV Azteca, porque a la hora de que ya viene lo del Mundial, pues él ya estaba listo. Él daba por un hecho que él iba a estar en la cobertura del Mundial, pues porque es el comediante importante de la televisora, ¿no? No hay otro. O sea, no hay otro que tenga un programa. Él tiene varios. Entonces, de repente le habló a la gente encargada y le dijo, oye, yo ya estoy listo, ¿eh? Pues ¿cuándo nos vamos? Pues ¿qué crees, Capi? Pues que no vas. No, Capi, bájate del avión. Tienes tiempo libre. No vas. ¿Y a quién llevaron? Llevaron otro. Al costeño, a la cotorriza. Y entonces dijo. Pero pues al que sí era de casa, le dijeron que no. Y entonces él muy sacado de onda, le dice, pues ¿en serio, en serio? Sí, en serio, no vas. No es 28 de diciembre, Capi, no vas. Ok, bueno. Entonces ya pues empezó a armar su agenda, ¿no? No podía ir a otra empresa cubriendo el Mundial. Si no iba por Azteca, pues no iba al Mundial. Entonces empezó a armar shows, o sea, empezó a agendar shows. Y de repente le hablan y le dicen, no, que siempre sí. Ay, no. Dicen, no, pues ya no puedo las, todo el Mundial no puedo. Yo solo puedo ir tales fechas. Ya no puedo ir todo el Mundial. Y estuvo yendo y viniendo. No, o sea, fue nada más una cortita temporada y no todo el mes. Y entonces se, pues se tuvieron que aguantar. Pero ¿por qué el desprecio? No entendí. O sea, si es el personaje de la televisora que maneja comedia. Ya es que se manejan muchos intereses, ¿no? Entre productores y entre departamentos. Sí, mucha gente que de repente, nomás porque ni, nomás no lo quieren a uno, ¿no? O sea, cuando trabajas en una empresa, hay gente que dice, no, es que no quiero a esa persona y ni te conocen. O me estorba. Me estorba para meter a mi amigo, para figurar yo. Exacto. Triste, triste, pero bueno, pues siguió trabajando. El Capi Pérez es el comediante menos chistoso de México. Macaria, ¿te parece? A mí, a mi mamá la hace reír cañón este señor, todos los domingos con la, ¿cómo se llama? La resolana. Fue un golpe a su ego para bajarle los humos, dice Norma. A poco, a poco, cuenten el chisme. Dice Charly, ni hablemos de muertos. A mí, literal, se me subió uno y ni conocido era. ¿Recuerdan que les platiqué? Sí, cómo no. Lupita Cruz, aquí anda. Diana Eras nos manda otro super chat. Dice, es un capítulo de Los Riberas. Cuando salió, hicieron una prueba de ADN de 23 y los, ¿qué? Los 5. Y ahí entró la duda porque salieron medios hermanos. Pero capítulo de la serie esta que tienen, o de la, sí, debe ser esa, ¿no? Bueno, gracias, Diana. Produce, te brincas mis mensajes. Claudia, muchas gracias por hacérmelo saber. Te mando un saludito. Él fue a rogarle a Ricardo y por eso lo mandaron, dice Laura. ¿A poco era tanta su necesidad de figurar? Porque hasta estuvo en la fiesta del jefe, ¿no? De Ricardo Salinas Pliego en Qatar junto con otros famosos de Azteca y de otras empresas como el Escorpión Dorado, que también andaba ya con el buen jefe Ricardo Salinas Pliego. Que dicen que el capi le fue a llorar a Salinas y por eso. Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí fue a llorarle a Isile, ándale, por favor, no seas cobarde más, ándame al mundial. A mí me encanta el capi, dice Lupita Cruz. Pues es que tiene muchos, muchos. A mí particularmente no me hace reír, pero a mí es que a mí, para que me hagas reír. ¿No te hace reír nada o qué? Se batalla mucho. A mí tampoco. Los comediantes batallan mucho por él. Yo me río más de situaciones que si se cae a alguien, me bota el arco, que si le a alguien, cualquier cosa tonta. Lo más tonto, me río. Pero si me cuentas un chiste así muy elaborado, sí le batalla yo. Ups. Oye, como ahora estaba viendo un video que me hizo mucho reír de Paulina Rubio, ¿no? ¿Quién es Paulina Rubio? Que estaban en Timbiriche en los ochentas y entonces les preguntan que qué pidieron para Navidad. Y Eduardo Capetillo, muy en respuesta de artista, dice, la paz mundial, ¿no? Yo quiero la paz mundial. Y entonces Paulina le dicen, ¿y tú, Pau? Yo quiero un perro salchicha. No, mamá. O sea, aparte, la paz mundial, ¿cuántos años tenía? 15. Exacto. Bien estudiado el speech. Pero Paulina, por eso es la estrella que es, ¿eh? Por las salchichas, por los perros. Porque es honesta, ¿no? Porque siempre ha sido como mucho más transparente y mucho más clara. Y nada, tonta, quería un perrito. ¿Ya no ladró el perrito? Ya no. Que son bien vivos, bien inteligentes. Y está enorme. Cuando lo veas te va a asustar si te ladra de frente porque el... Del tamaño. Sí, por el tamaño y el ladrillo. Pues son los más cariñosos, los más grandes. Los más chiquillos. Te le más miedo al chihuahua que tienes al lado. Acuérdate. Este ya sabe. Acuérdate de Acapulco. Acuérdate de Acapulco, mi nariz. Muchas gracias, Alexis. Yo me río de tus chistes, dicen. ¿De cuál? Ay, mira. Ay, mira. De los chistes simples. Oye, la encuesta sigue igualita. ¿Crees que venga la alegría, salga del aire? El 50 dice que sí, el 23 que no. Y el 27 le vale. Ok. Ok. 570 likes. Ahí va el mío.